Hola gente de YouTube, aquí Israel comentando y vamos a hablar de Monster Hunter Portable 3 El juego para PSP, Wii y Playstation 3 Es un juego muy divertido, de ping-pong, trabajito, bueno ya está De monstruo, que hay que matarlo con un muñeco ultra feo, con espada Con martillo, escudo, armadura, trampa, etc, etc, etc Y en la PSP, en todo, en la versión ahora nueva Hay como un pequeño gato al lado tuyo que te sigue Que te va ayudando a matar a los monstruos Y... está chulo, está chulo Y puedes ponerle una armadura Una espada Manolo, habla tú Lanza bomba Que lo tiene él, el Manolo, que está aquí al lado tu cagado, que no es capaz de hablar Etcétera, etc, 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 etc Venga, háblate un poquito mi alma Y pues ya está, y pues ya está Y pues ya está Y hasta luego, venga No, espérate, yo me despido Corten, corten como el otro vídeo Pero ya con el escándalo Y está más guapo para la PSP Para la Wii, para la otra O sea, ya os había enterado lo que os ha dicho el crack En el escándalo En el escándalo, más o menos Y bueno Este soy yo por el... Por hoy Despídete, Manolo Venga, adiós Y bueno, me despido yo Comprártelo Espérate a la PSP Etcétera, etc, se lo hace su otro primo Bueno, al Manolo Se la espérateó Se la espérateó su primo O eso dice Gracias, pero a ustedes no es gratis Gracias Pero a ustedes no es gratis Hacen que yo jodeis Tres euritos Tres o cuatro O... Qué broma Es broma, tres o cuatro Y esto es todo, me despido Manolo ya está despedido conmigo No lo voy a parecer Y bueno Esto es todo Y hasta otra Gracias 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 Gracias